Música Y ahí mi padre tuvo una farmacia Que le fue muy mal porque ahí se la compró a unos aparentes amigos que lo estafaron Le vendieron a la farmacia así Diciéndole que detrás de cada frasquito había una cantidad Y no había nada Estaba nada más que el que estaba delante Quedó cargado de deudas con eso Y en el año 24 nos vinimos todos a Montevideo En Montevideo pasamos muy mal Porque había muy poca disponibilidad de dinero Llegamos a vivir en una especie de ranchito Que tenía chapas de zinc arriba Mi padre no conseguía trabajo Porque le reclamaban el pago de esas deudas que había contraído cuando la farmacia Ahí pasamos un periodo malo verdaderamente Vivimos un poco de los trabajos que hacía mi madre Que siempre fue muy buena modista de niños Mi padre por fin consiguió trabajo Y me pusieron en el colegio alemán En épocas anteriores al nazismo, claro Mi padre admiraba mucho a los alemanes en la cosa química Y bueno hice toda primaria Hice en el colegio alemán Aprendí un idioma Aprendí disciplina Yo tengo un buen recuerdo del colegio alemán Fueron mis primeros amigos Yo los hice en el colegio alemán Cuando ya estaba terminando sexto Un día llegué a casa y le dije a mi padre Sabes que hoy vino un profesor y nos dijo Que a partir de mañana cada vez que entra el profesor Tenemos que saludar así Entonces mi padre dijo Bueno basta de colegio alemán Dice haces estos 15 días para no perder el año Y se acabó Y entonces después seguí estudiando en liceos públicos Creo que dos años en el Miranda Y después los otros años de secundaria Los di como estudiante libre Porque ya empecé a trabajar Yo tuve que trabajar Pero yo ni siquiera soy bachiller El barrio que yo recuerdo Que yo digo que esa es mi república Y fue Capurro Ahí fue donde estuvimos más tiempo Pero eso porque ya mi padre trabajaba en la ANCAP Era jefe de laboratorio de la ANCAP Y entonces por el susto que mi padre Que le quedara cerca al trabajo Vivimos unos cuantos años en Capurro Y yo tengo los mejores recuerdos de mi infancia Los tengo de Capurro Estábamos justamente jugando un día en el parque Cuando apareció el Graf Zeppelin Y todos embobados mirando al dirigible Y nosotros nos reíamos a carcajada De la bobería de los mayores Y entonces nos dieron unas cuantas bofetadas Porque nos burlábamos de los mayores En Buenos Aires Muy presionado en cosas de trabajo Trabajaba muchísimo Y me sacaban el jugo pero en gran forma Y yo empecé a escribir entonces Iba mucho a la Plaza San Martín en Buenos Aires Que para mí es como un símbolo de Buenos Aires Y los domingos yo me iba allí Me pasaba el día en la Plaza San Martín Empecé a descubrir autores Que después para mí fueron fundamentales Como influencia Pero sobre todo empecé a escribir poesía Y la primera influencia que tuve Fue un poeta argentino Que ya murió hace años Al cual no conocí Aunque sí fui después muy amigo de los hijos Que se llamaba Baldomero Fernández Moreno Siempre acudo a vos en peregrinación Plaza San Martín de los pastitos elegantes Y de las muchachas que aprenden a besar Con los ojos cerrados Como en el cine Fue por 1947 Íbamos a la salida de José Pedro Varela A ver las chiquitinas Y ahí nos encontrábamos con otros muchachos De otros liceos Había uno que era el Negro Pérez Atahualpa Pérez Alegre Nos hicimos muy amigos Vivíamos cerca Y yo iba a la casa de él En la calle Tacuarembó Y un familiar Era una muchacha Que se llamaba Luz Que tenía 13 años más que yo Luz López Alegre prima de él, que estaba ennoviada con un muchacho bajito, muy trabajador, en una oficina que se llamaba Mario, que resultó ser Mario Benedetti. Allí yo los conocí, me hice relativamente amigo de ambos, conocido, en fin. Yo me acuerdo que cuando yo me casé tenía tres empleos. Trabajaba en lo de Piria, donde yo estuve 15 años, entré como pinche de contaduría, después fui oficial de contaduría, después fui jefe de contaduría, después fui gerente. Trabajé 15 años, pero trabajaba en lo de Piria, trabajaba como traductor en un escritorio que tenía mucha correspondencia, en inglés y en alemán, y además era secretario de actas de la Federación de Básquetbol del Uruguay. O sea que tenía 13 empleos. Claro, pero tú era taquígrafo. Yo era taquígrafo, claro. Y con la taquígrafía me gané la vida mucho tiempo. El ejemplo o el cariño que podía encontrar en su casa y que inmediatamente encontró en su novia, en la que iba a ser su esposa Luz. Fueron determinantes para impulsarlo. Dentro de relaciones humanas yo creo que el amor es como una cumbre, ¿no? Yo creo que yo siempre he sido fiel, pero no fanático. Y además llevo 53 años casado con la misma mujer. De modo que mi experiencia del amor en pareja ha sido positiva. Ese entorno le facilitaba una situación muy compleja que era hacer horas y horas y horas administrativo sin importancia y luego salir a escribir. En 1958 yo me casé y me fui a vivir a Malvin, a la calle Verde. Y Mario estaba viviendo en el chalé de la suegra, Liropeya Alegre de López. Esta señora era una señora muy vital, viuda. Y vale la pena contar quién era el padre de Luz. El señor López yo no lo conocí, pero era un hombre que nunca trabajó porque era millonario. Había recibido una herencia, pero era muy culto. De ahí tuvieron una cultura tremenda porque viajaron por el mundo, conocieron y además leían mucho. Luz también. Yo me recibí en el 61, así que lo empecé a atender ya en esa época, sobre todo de su asma, y iba bastante seguido a la casa. Yo en Cuba Fui invitado, la primera vez fui invitado a un congreso de escritores que había, y me ofrecieron entonces la dirección de la Casa de las Américas, que es un instituto cultural muy prestigioso. Y bueno, yo la acepté y me quedé ahí. Y viví unos cuantos años en Cuba. Y después, como director de la Casa de las Américas, integré el consejo directivo de la Casa de las Américas. Y fue una experiencia muy importante para mí, integrar un consejo de dirección de cubanos. Mario llegó aquí como un jurado más de la Casa. Pero lo que pasó fue que Mario, inmediatamente hicimos una empatía muy grande. vino con Luz, que era un ser muy especial, muy especial. Y hicimos una relación muy fuerte. Ahora, hicimos una relación tremenda cuando fuimos, hubo una convocatoria para ir al campo, a la agricultura, que decíamos. Y entonces, bueno, pues empezamos a trabajar en el campo, en el surco, en los surcos aquellos del campo. La tarea era cortar la hierba. Fue una suerte estar en el campo, porque de ahí salió ese hermosísimo poema que es el surco. El surco. En el surco estamos todos nosotros. Estamos los pintores, estamos los cantantes, los músicos, las taquígrafas y las bibliotecarias. Entonces sí queda tiempo libre para pensar en la cultura y su caótica suburbia, para darle vueltas al globo terráqueo del ocio imposible y creador, y hasta para hacer comentarios bienhumorados y, por supuesto, eruditos, con el pianista o el pintor o la taquígrafa o el poeta o la bibliotecaria del surco vecino. Para mí yo aprendí bastante de esos años que viví en Cuba. ¿Qué aprendiste? Por ejemplo, a trabajar en el campo. Porque ahí en la Casa de las Américas yo trabajaba, cada tanto se llamaba trabajo voluntario. Y se escribía a la gente que quería. Y yo me escribí dos o tres veces. Nunca, jamás había trabajado en nada campestre, en nada del campo. Y ahí trabajé. Y francamente me sirvió para aprender lo difícil, lo duro que es el trabajo en el campo. Ambroso, Pollo, mi esposo, era muy amigo de Mario también. Y mis hijos, los chiquilines, los gurises, los gurises, ella adoraba a los gurises. Y los gurises adoraban a ella, porque ella venía con cosas. Ella nos trajo, ella nos trajo la generala. Un juego de dados que nosotros no teníamos idea de la generala. Y ella nos lo trajo. Y nos juntábamos en mi casa a jugar la generala. Me siento asociado a Mario desde muy pronto en mi vida. Y es un poco rara esa experiencia, porque normalmente cuando uno habla con la gente, lo más lógico, lo más natural, es que conozcan al escritor Benedetti. Sin embargo, yo no accedí a él de esa manera. Accedí por otras razones, por razones familiares. Accedí a la persona, Mario. Siempre recuerdo aquel hombrecito del bigote de brocha. Y también a Luz, a su esposa Luz. Y para mí significaba esta persona cariñosa que aparecía de cuando en cuando. O sea, de cuando en cuando llegaba una gran noticia de que Mario venía cuando no estaba aquí en Cuba. Cuando no estaba radicado aquí, sino que venía de visita con mucha frecuencia. Va a llegar Mario. Ir a ver a Mario de Luz en una especie de fiesta. Sí, lo vi mal por la militancia cuando en el año 71, después de la creación del Frente Amplio, hicieron el 26 de marzo, que era el brazo político del MLN, por lo cual sus candidatos no iban al gobierno. Uno de los candidatos era él. Y lo llamaban, empezaron a llamar al Escuadrón de la Muerte, que lo iban a matar. Y el asma se le agravó, lo tuve que tratar con prednisona. Hizo un delirio por prednisona, tuvimos que ingresarlo. Después de varios días salió, con mi prevención de que trabajara con menos intensidad, que se cuidara. Después se fue para Buenos Aires. Después estuvo allá y ahí fue cuando hizo su, yo me enteré mucho después, cuando hizo su primera crisis por las nueces. Una noche que comió nueces y le dio un ataque en su apartamento. Estaba solo, quedó en el piso y pudo, atinó a agarrar el teléfono y llamar a Diane de Noir, a Diana Reches, que estaba, la cantante, que estaba allá, y fue, corrió y lo salvó. Si no es por ella, se muere. Creo que fue muy duro por muchas razones. Lo que significa el exilio, que a todos nos parte la vida así de golpes, como que te dan un hachazo. Y Mario, además, tenía separación de Luz, su esposa, que se quería mucho y tenía una relación maravillosa, porque Luz se quedó trabajando en Montevideo. Entonces, Luz iba y venía, pero claro, no es lo mismo en la pareja, ¿no? Tampoco podía venir todos los fines de semana, pero venían por lo menos una o dos veces al mes. Es decir, fue difícil y fue, además con todo lo que le pasó, que casi se muere, que lo amenaza la expresada, tuvo que volver a salir. Estuvo un exilio accidentado también físicamente, se resbaló, se cayó, no tuvieron que operar de la córnea. El exilio es difícil. Y Mario, que encima tuvo que separarse de Luz, no fue fácil. Hay un poema de Mario, La casa del ladrillo, que era un poco, lo dice, ¿no? Cuenta de cuando salió, cuenta lo que significó esa salida. Lo que significó también la solidaridad de otros amigos, tanto en Buenos Aires como en Lima, hasta que llegó a Cuba. Vale la pena leer La casa del ladrillo. Él se exiló desde Uruguay a Argentina. Y se exiló en nuestra casa, en nuestro departamento, al que llamábamos La Ratonera, porque era muy chiquito y allí vivíamos con mis dos hijos. Así que le hicimos un lugarcito muy pequeño, donde él estuvo ahí como tres meses, donde compartimos muchas cosas, muchas de sus dudas, de sus miedos, de su tristeza, y también creatividad, muchas canciones nuevas. Y de algún modo, que él haya pasado por eso antes que nosotros, fue como un ejemplo, una enseñanza, porque él lo vivió con mucha dignidad, a pesar de todas las limitaciones que teníamos, y con mucha humildad. Así que fue una enseñanza que posiblemente me preparó para algo que yo no sabía, que iba a venir también a mi vida, que era el exilio. Bueno, yo estaba en Buenos Aires y me tenían muy vigilado, ¿no? Y además a veces se habían acercado a casa para allanarla y cosas por el estilo. Entonces había unos cuantos amigos, cinco o seis amigos, que me habían dado sus llaves. Y yo las tenía todas, porque yo decía que era el llavero de la solidaridad. Y para que yo en cualquier momento pudiera ir a casa de ellos, si me encontraba en peligro. Y varias veces fui. Varias veces me aparecía a las dos de la mañana en la casa de alguno de ellos. ¿Cómo saber que las ciudades reservaban una cuota de su amor más austero para los que llegábamos, con el odio pisándonos la huella? ¿Cómo saber que nos harían sitio entre sus escaseces más henchidas y sin averiguarnos los fervores, ni mucho menos el grupo sanguíneo, abrirían de par en par sus gozos y también sus catástrofes para que nos sintiéramos igualitos que en casa? ¿Cómo saber que yo mismo iba a hallar sábanas limpias, desayunos, abrazos, en Puyredón y French, ahí vivían Nacha y Alberto, en Canning y Las Heras, donde vivía yo, en Lince, en Lima, en Barranco, en Barranco vivían varios compañeros, en Arequipa, al 3600, y ahí creo que es, eso creo que es por Alberto Curiel, y en El Vedado, El Vedado ya estamos en La Habana, y donde quiera. Esto te lo digo para que veas que Mario no solamente nos dio mucho, sino que también agradeció generosamente esa hospitalidad, que no era hospitalidad, era una reciprocidad mutua, de amistad y solidaridad. ¿Se peleó con su novio? Sí. ¿A veces es bueno pelearse con el novio? ¿Para empezar de vuelta? No, esta vez no quiero empezar de vuelta. Pero por algo está triste. No, no es por eso. Es que me hago ilusiones y las cosas siempre me salen mal. Yo sabía todo lo que tenía que decirle, pero me puse tan nerviosa que como una idiota me largué a llorar. Me da tanta rabia ponerme a llorar. Creo que si yo no lo hubiera conocido a Mario, hubiera sido otro tipo de chica. Me ayudó a luchar por un compromiso. Como actriz, como persona, como militante. Y eso es como tener un maestro en tu casa. Y además con la ternura y la habilidad de él de hacerme sentir a mí que yo podía hablar con él así como estamos hablando nosotros. Señor Santomé, ¿puede explicarme algo, por favor? ¿Cómo no, Véllana? ¿Cómo hago para contenerme en el trabajo y no besarlo a cualquier hora? No sé, pero me alegra mucho que usted también tenga ganas. Mario también era como un niño, era como un niño así caprichoso, ¿no? Íbamos a veces a comer con luz y nosotras éramos muy compinches las dos cuando estaba él, porque nunca estuvimos solas. Bueno, creo que una vez nos encontramos solas. Estábamos, no sé si acá o en Madrid y, ¿qué voy a comer? Decía él. Bueno, vamos a comer, decía. Bueno, pedíamos la comida. ¿Te tomarías un vinito? Me decía Luz a mí. Sí. Vino, hasta ahora, decía María. ¿Cómo puede ser vino? ¿Por qué, compañero? ¿Por qué? ¿Pero por qué es de día? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir a dormir después? Bueno, María, por favor, vamos a tomar vino. Decía. Dice, una cosa. Era un niño. Un niño. Una persona muy, muy simpática. Yo en el 74, 75, estuve viviendo en Buenos Aires, haciendo algunas investigaciones literarias y conocí a Mario fundamentalmente porque me gustaban sus libros y él era muy accesible. Pedías entrevista con él y te recibía. No sé, hacía el exquisito. Fui a pasar un fin de semana al Uruguay. Yo no tenía idea de lo que pasaba allí. Me di cuenta que en gran parte la dictadura estaba apoyada por la Embajada de Estados Unidos. Y fui a ver a Mario y le pregunté, a Mario y a Galeano también, a quien conocía por sus libros, y les pregunté con quiénes tenía que hablar para tratar de incidir como ciudadana norteamericana frente al gobierno de mi país. Él me mandó, me dijo Selmar Michelini, inmediatamente me dijo, y es mi mejor amigo, yo te lo presento. Ahí congeniamos, empezamos a trabajar juntos, seguimos trabajando juntos hasta el momento de su asesinato. Donde me hice más amigo de Selmar fue en Buenos Aires. Selmar vivía en un hotel en la calle Corriente, casi Florida, que el dueño del hotel no le cobraba, porque era muy amigo de él. Y por lo menos tres veces a la semana almorzábamos con Selmar en un restaurancito que había a la vuelta por la calle Maipú. Así que yo con Selmar en Buenos Aires nos veíamos pero casi a diario. Y con él tuve una amistad formidable. Después de eso quedó en Buenos Aires, se hizo muy amigo allí de Selmar Michelini, era la época en que Selmar era gran activista político con todos los refugiados. Y los veía, siempre se veían, hasta que la AAA estaba cada vez peor y él salió. Le avisaron que se fuera. Y se fue para Perú y de Perú pasó a La Habana. Mario ya estaba en Cuba, pero nos comunicamos como pudimos todo ese tiempo y me siguió ayudando. Y además, en cierta forma, hicimos el duelo juntos, porque la muerte de Selmar fue noqueadora para los dos. Para mí, la muerte de Selmar fue un golpe, pero espantoso. Que estando en La Habana, yo ya oyendo a la BBC de Londres, por la BBC dijeron, hablaron del asesinato de Selmar y de Gutiérrez Ruiz, claro. Te voy a llevar a Cuba, por fin aterrizó tranquilo y ahí, al poco tiempo, Luz pudo reunirse con él. Y vivían a la mar, en un doce plantas, como les decían, los edificios altos que habían hecho. Un sábado voy a verlo Mario de mañana, conversar un poco y le digo, bueno, ahora me tengo que ir porque tengo que hacer otra cosa, pero mañana, domingo de mañana vengo. Y me dicen, no, no vengas. ¿Por qué? Porque tengo trabajo abajo, van a cortar el pasto, hay que chapear, tengo que ir. Ah, ¿tenés trabajo voluntario? Bueno, obligo voluntario, me dice Mario. Porque era una obligación moral, ¿no?, ir, ¿no? Quedaba feo quedarse en la casa. Ahí nos reuníamos en la casa y venían, después también es que vivían allá, vivían en Alamar, que era un lugar, un barrio de La Habana donde vivían, este, también, varias familias uruguayas en Alamar. Y entonces ellos tenían allí el doctor Elena, recuerdo así, y varios más, ¿no? Hubo una cosa muy importante de Luz con los niños, con los gurises, que fue descubrirle a Mafalda. Descubrirle a Mafalda. Mafalda fue uno de los, de los hallazgos más extraordinarios que tuvieron mis hijos en su infancia. Yo lo conocí en La Habana jugando el ping-pong. Es una tarea muy literaria. En el año 1965. En el año 76, yo me exilí en México, hice un editorial con un socio mexicano, Salty Lala Triste, y en la editorial empezamos a publicar algunos escritorios latinoamericanos que en México eran desconocidos, como Mario. Y entonces, bueno, cuando se lo propuse, aceptó muy rápidamente, empezamos a publicarlo, y la recepción que tuvo la obra de Mario en México fue una cosa impresionante. Alguien desconocido, pero bueno. Y entonces se nos ocurrió escribirle a Mario para decirle que en México se vendían un día sus libros, que por qué no hacíamos una coedición con la editorial Alfa para producir sus libros en México y, curiosamente, aceptar. Y entonces, publicamos tres libros. Bueno, yo conocí a Mario en el año, debe ser, 78 o 79, cuando yo trabajaba en la editorial Nueva Imagen en México con Guillermo Chabelson, Sialty Lala Triste, y ahí lo conocí personalmente, bueno, como autor, ¿no? Como autor de Nueva Imagen. Y bueno, yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando Mario viajaba a México para presentar alguna de sus ediciones, bueno, había esta cosa de que la edición quedara, saliera en tiempo y bien, para después que él pudiera presentarlo y ponerse en contacto con sus lectores, ¿no? Siempre un evento hermoso y el encuentro con cantidad de gente, colas de gente haciendo cola para que le firmara el libro. En el año 79 organizamos una visita de Mario a México, a donde iba por primera vez y Mario fue. Y de repente empezaron a llamar los periodistas y la gente llamara a preguntar a qué hora era y empezó a crecer en una tan brutal que decidimos trasladarla con apoyo de gente amiga a el Teatro de Bellas Artes. Hubo que poner una pantalla afuera porque la gente no entraba y eran más de 5.000 personas y afuera estaban y, bueno, fue un espectáculo muy emotivo. Fue un hermoso momento en que yo descubría un Mario reservado, pero cuando uno ya tomaba un poco más de contacto con él era muy afable, muy amable, muy amable con todo el mundo. pues mira, Mario era como un rockstar en México, digamos. Hubo que sacarlo por la puerta trasera porque la gente quería casi arrancarle un pedazo de ropa. Era una cosa un poco. Él me decía, me decía, ¿qué les pasa a los mexicanos con esto? Y le decía, pues, los tiene seducidos, ¿qué quieres que te diga? es una cosa inexplicable. Se sabían sus poemas, los cantaban, los recitaban. Porque ahí tenían un problema doméstico, familiar, y era que había dos casas que había que mantener, el de su mamá y el de su suegra, la mamá de Luz. Y entonces era difícil con el bloqueo mandar plata de Cuba a Uruguay, imagínate. Cuba es la palabrota, a Uruguay en dictadura, mandar plata de Cuba era muy difícil. La única solución fue irse a España. Mario se fue, se fue porque al final no aguantaba el asma, es muy húmedo el calor en La Habana, el calor y el, bueno, todo el año es húmedo. Mario se atacaba horriblemente de asma, yo lo veía a veces, bueno, lo veían médicos de allí, pero se tuvo que ir. Hubo una etapa en que pasaste como de isla a isla porque estuviste viviendo en Mallorca. En Mallorca también. Y yo que estaba tan contento en Mallorca realmente me gustaba. Me tuve que ir por eso, por consejo médico porque me vieron unos ataques de asma tremendo. Cuando vine a Madrid, Madrid es alto y más seco y entonces aquí te sientes bien. El primer vínculo fue por carta, correspondencia. Él vivía en América y yo le empecé a escribir porque le quería editar en visor y aún yo no le conocía en aquella época, claro, era muy difícil. Y él me contestaba siempre porque siempre ha sido un hombre muy caballeroso y poco a poco pues escribió más cartas, más cartas y cuando vino a vivir a Palma, a Mallorca, pues ahí le vi algunas veces, le vi más porque venía bastante a Madrid y cuando ya vino a vivir a Madrid pues ya le veía mucho, claro. Él hablaba muy poco, no era fácil. Él siempre estaba con la sonrisa en la boca siempre la tenía pero reírse, reírse no se reía mucho y hablar poco. Él siempre iba sonriendo pero no se reía mucho. No, no, no te creas que era fácil. Incluso, claro, yo que todos los viernes iba una hora diaria, todos los viernes, una hora semanal a su casa a verle aquí a Ramos Carrión al Barrio de la Prosperidad pues había muchas veces que nos quedábamos parados porque yo tampoco soy un mi hablador. Había muchas veces que nos reíamos cuéntame algo tú, cuéntamelo tú. Pero si no era mi hablador. Si amigo amigo Mario tampoco tenía muchos. Tiene mucha gente de confianza pero amigos así como para... No, no tenía muchos amigos. Por lo menos en Madrid no. y el desexilio tiene su luz y su sombra, ¿no? Es bueno por todo lo que uno recupera como paisaje, como afectos, etcétera, pero no es tan bueno porque cuesta mucho la reintegración en el propio país. En el propio país que ha pasado 12 años de dictadura y que por lo tanto ha cambiado mucho también. Entonces, un país que ha cambiado con un exiliado que vuelve que también ha cambiado. Entonces la integración no es fácil. Pero bueno, de a poco hay que irse acomodando el país y uno. Yo me desexilé en 1986 con mi familia. Pero Mario empezó a venir en esa época y con luz pero estaba seis meses y se iba para estar el... no pasar el invierno acá y no atacarse de asma. Entonces hacía verano y verano. Allá en verano iba a Madrid o si había mucho calor en Madrid se iba a Mallorca. Pero iba a Mallorca y estaba en su apartamento escribiendo siempre. Mirando el mar pero escribiendo. Y el regreso uruguay. ¿Qué recuerdos tenés así debajo del párpado? Bueno, hay uno que comparto contigo que es cuando hicimos el recital a dos voces por primera vez tú habías venido un poco antes pero fue un poco la entrada que hicimos en el teatro el 18 de julio. Es cierto, todavía era teatro. Todavía era teatro frente al diario El Día. Para mí fue muy curioso eso porque el diario El Día era un diario que nos había atacado mucho a mí sobre todo mucho. Yo incluso tenía prohibida no solo mi pluma sino mi presencia en el día y justamente lo hicimos frente al día con un lleno tan tremendo que la calle se llenó y se interrumpió el tráfico. Bueno, hoy el día ya no existe más nosotros en cambio sobrevivimos. Y bueno, ese fue un lindo recuerdo aparte no solo por eso sino por cómo nos recibió la gente nos recibió con mucho afecto. Enorme emoción enorme emoción porque además mucha gente conocía conocía los poemas de Mario y conocía también las canciones de Daniel entonces había realmente una una comunidad un encuentro entre ellos y su público. Se premiaron los pecados fusilamiento de jueces en seco nada los peces será un acabo del mundo cuando en los mares prosundo las árboledas florecen. Un torturador no se redime suicidándose pero algo es algo. Yo estaba contenta de ver la relación entre ellos ¿no? La relación entre ellos realmente de mucho compañerismo de mucha complicidad de mucho respeto también ¿no? Yo podría decir de una admiración mutua ¿no? Señor que no me mira mire un poco yo tengo una pobreza para usted mejor no se la vendo le regalo la pobreza por esta única vez. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero laray, 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 laranero que linda la llamar alumbrando al mundo entero cuando le iba bien y tenía un buen ingreso de un buen pasar no cambió nada su forma de vida no gastaban en nada el gasto más importante que tenían era que los seis meses al año pasaban en Madrid luz viajaba mucho pero viajaba en tren yo iba todos los viernes a tomar el té a la casa de ellos y la ceremonia consistía en el té y tostadas con dulce de leche que era la pasión de Mario por más dulce de leche que comas no podés gastar mucho dinero y a mí me invitaban a tomar tostadas con dulce de leche todos los viernes a la tarde tenía una máquina que vi vieja después se compró una computadora cambió la computadora unos años después tenía un cuando empezó el teléfono celular tuvo teléfono celular pero uno de esos así prehistórico el paleolítico digamos nunca se le ocurrió cambiarlo temo que vengan los gigantes a concedernos pequeñeces o el dios silvestre nos abarque en su bostezo universal el pobre mundo sin nosotros será peor a no dudarlo pero en su caja de caudales habrá una nada toda de oro dará vergüenza ese silencio será tal vez un saldo del bochorno habrá un mutismo generalizado o alguna sorda tocará el oboe a Mario Benedetti lo conocí tempranamente en reuniones literarias generalmente y bueno hicimos una amistad muy linda de esas que no se terminan nunca después empezamos a encontrarnos todas las semanas iba yo a almorzar a la casa de él era un hombre sociable que le gustaba encontrarse con amigos la gente lo quería que le gustaba bueno obviamente que lo reconocieran que le hablaran él siempre estaba dispuesto a contestar aun cuando a veces la gente bueno que no la conocían ni nada pero él tenía una respuesta siempre para todos era un hombre de una lucidez extraordinaria ¿no? cuando Daniel se casó con Lourdes que era un día de diciembre caluroso y salió de tarde y casi no llega porque iba caminando por 18 y todo el mundo lo paraba para saludarlo entonces él quería llegar muy a tiempo entonces no esperó el auto que lo iba a buscar sino que él se fue caminando pensó que iba a ser muy cercano le daba lo mismo hacía un lindo día así que llegó sudado y agotado de disnea tuvo que subir una escalera altísima que hay allí pero bueno llegó a tiempo de todas maneras llegó a tiempo y fue hermoso tenerlo ahí como testigo de nuestra unión cuando Luz empezó también a estar muy enferma para Mario fue muy difícil muy doloroso ver como bueno las capacidades de Luz se iban se iban aminorando escribir siempre ha sido casi no una obligación fue como una necesidad para mí escribir siempre y ahora sobre todo que yo vivo un momento tan difícil con mi mujer que tiene Alzheimer que está en una internación de salud y que yo la tarde y a veces hasta la noche paso allí mi escape es escribir recuerdo ahora que me conmovió mucho una vez que acompañé a Mario a una casa en donde tuvo que estar Luz unos días porque salía de una hospitalización y había que llevarla a una casa medicalizada entonces esos días yo la acompañé una vez y me acuerdo Mario como le agarraba su manito y la acariciaba muy tierno muy tierno en un momento la enfermedad de Luz fue muy cruel bueno ya tenía Alzheimer después estuvo internada en una casa de salud Mario la iba a ver todos los días a determinado horario y entonces bueno Mario también estaba más grande entonces bueno como que entró a necesitar otra ayuda y bueno y en un momento determinado Raúl le decía a Mario trataba de convencerlo Daniel Biglietti también hablaban con él le decía Mario precisás una persona que esté contigo Raúl le decía para que yo me quede tranquilo podría ser Ariel porque yo lo conozco y le tengo confianza y no sé cuánto y vos necesitás y esto estaría bueno bueno tanto así que un día yo a todo esto yo no me enteraba de eso y tanto así que un día me llama Raúl y me dice Mario quiere hablar contigo y bueno lo llamo por teléfono hola Mario ¿cómo andás? ¿qué necesitás? che vos te vendrías a trabajar conmigo fue una tremenda sorpresa pero además bueno fue digo las mejores cosas que me pasaron en la vida ¿no? al principio bueno era un titubeo permanente porque sonaba el teléfono y quién atiende porque bueno qué hacemos qué querés que haga ordename allá a la biblioteca o mirá tengo los discos ¿no? era un poco algo pero bueno después de a poco yo le empecé a llevar una agenda a hacer una cosa más ordenada a imprimirle los mails para contestar teníamos una reunión diaria pero a él le gustaba conversar un día un día por teléfono Mario Montevideo yo en Barcelona me dice estoy preocupado me estoy quedando sin dinero entonces yo me quedé digo no Mario no puede ser no puede ser porque yo sabía el dinero que le enviábamos permanentemente no puede ser entonces yo viajé a Montevideo me siento con él y con Ariel Silva su secretario le digo a ver cómo puede ser que se esté quedando sin dinero bueno mirá resumen de cuenta tenía una cuenta en el Banco Landés Unido digo Mario ¿y el Banco República? no el Banco República cerré la cuenta hace muchos años no Mario no puede ser vamos a ver entonces vino Raúl el hermano en el coche y fuimos al Banco República y cuando entramos la gente lo vio don Mario don Mario pase no sé qué y Mario se puso en la cola dice no, no muchas gracias y se puso en la cola y estuvimos una hora en la cola hasta que llegó el turno tenía una cuenta y tenía un montón de dinero y él hacía años que no se acordaba en esa cuenta cobraba una jubilación y no había hecho un retiro en 10 años ah y además me dijo una cosa que no inimaginable salimos y le digo Mario pero vos te das cuenta que ahí hay un montón de dinero ni me acuerdo cuánto era pesos uruguayos eran millones creo y me dice pero ¿cómo pudo haber ganado todo eso con unos libritos? mira esa frase de antología y ya no él extrañó mucho a Luz se sintió muy solo en ese sentido se dedicó al trabajo al trabajo me acuerdo salía a veces todo el mundo lo saludaba eso lo gratificaba un poco cuando vuelve a Montevideo y se compra un departamento en Montevideo en la calle Selmar Michelini que ya era en los últimos años y no tenía problemas el departamento tendría 100 metros cuadrados no era un palacio y se lo compró ahí porque en la calle era Selmar Michelini no porque era nada especial nosotros caminábamos una cuadra desde la casa hasta el bar y era interrumpido por lo menos tres veces Benedetti no lo puedo creer es Benedetti ah pero usted es Benedetti sí ah usted yo me casé con mi mujer porque los poemas suyo yo se los regalé que no sé cuántos y así y uno y otro y otro todo el mundo sabía que si querían ver a Benedetti tenían que pasar frente a determinada ventana a determinada hora porque era tremendamente rutinario siempre la misma mesa siempre pedía lo mismo siempre a la misma hora nos sentábamos a comer en el bar en el San Rafael y la gente alrededor en las mesas de repente aparecía uno dice ay discúlpeme Benedetti no me firma bueno pero tú de dónde sos se le enfriaba la comida todos los días entonces él se crispaba porque quería por ahí estaba metido en la conversación y quería este quería seguir con tanta interrupción por un lado se crispaba pero si algún día no le interrumpían te decía todos se habrán olvidado de mí o algo parecido era era muy cómico porque su relación con su fama era era ambivalente el fútbol por ejemplo era una de las cosas que le gustaba y le gustaba ver partidos él era hincha nacional le gustaba la música muchísimo escuchar sobre todo le gustaba escuchar guitarra música de guitarra sola sin letra tenía discos de Segovia otros maestros de la guitarra y para escribirse ponía esa música de fondo y era una de las cosas que más le gustaba y bueno y de la comida como buen italiano le gustaba la pasta era hermoso estar con él con su con su con su ironía su buen humor bueno ironía y buen humor que además tuvo que que mantener por a pesar de que la vida bueno le trajo este hachaques le trajo bueno las enfermedades cuando empezó ya en los últimos años a a sufrir no solamente de su asma sino de algunas otras este algunas otras enfermedades que lo llevaron a hospitalizaciones este y bueno yo ahí este me tocó acompañar ¿no? junto con con Daniel y otros muchos que que lo rodearon y bueno eso fue digamos duro y al mismo tiempo este también bueno humanamente rico ¿no? porque Mario encontraba siempre un momento para hacer o alguna broma o algún comentario este que él no no yo no lo vi nunca en una posición de que se quejara este al contrario ¿no? era muy era muy este como le dicen acá muy gaucho muy guapo se hizo un velatorio en el palacio legislativo de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche y desfiló gente en forma permanente se cerró y al otro día partimos de allí al cementerio central y fue impresionante la cantidad de gente que iba acompañando la carroza a paso de hombre y toda la gente que apareció en la calle aplaudiendo una cosa tremenda que aplaudan un poeta no es menor porque este Mario decía la novela la llevan en andas pero la poesía se tiene que abrir camino ¿no? se tiene que abrir camino bueno este eso el aplauso a un poeta era un reconocimiento era mucho más que solo un poeta Mario ¿no? Mario con habitual precisión dejó muy claro en su testamento cómo quería que fuera la fundación y sobre todo y lo más importante los dos objetivos que habían sido los objetivos de su vida y que debían de continuarse en la fundación en la fundación uno que es lo literario y el apoyo a los jóvenes literatos sobre todo y el otro es la defensa de los derechos humanos y en especial la búsqueda de los desaparecidos y después luego dejó bien claro también dejó una lista de nombres de gente cercana a él que quería que que formaran parte del consejo lamentablemente alguna gente linda que Mario puso no están no está no está Galeano no está Biglietti no está Chiflet que estuvieron ¿no? se fueron a charlar con Mario y arreglar el mundo era una persona muy cálida muy amable al mismo tiempo podía ser muy terminante muy cortante es muy difícil encontrarse a alguien que además de ser un escritor sea un escritor reconocido famoso y exitoso y que sea un buen tipo era un hombre de muchas amistades pero de pocos amigos a pesar de que era muy extrovertido guardaba siempre un interior propio ¿no? lo cuidaba celosamente era muy buen amigo yo podía hablar con él de cualquier cosa él compartía con bastante facilidad su interioridad también y lo extraño mucho todavía de bajo perfil de de bueno mía de cercanía este no solamente con los amigos sino que también con la gente Mario era un militante de izquierda asociado a a la fidelidad a la honestidad a a los valores de la igualdad a a no transigir era incapaz de herir a alguien con una cosa siempre trataba de buscar la vuelta y con el dominio que tenía del idioma ni que hablar cuando muere Mario me llamó no sé cuántas personas de mi comité y el presidente y este porque es una persona muy querida por la gente es imposible pensar un mundo sin ver de ti o sea no es no es que no esté sino que no podemos imaginarlo sin la estela que él dejó sin lo que él nos enseñó yo pienso que él tenía como una vocación de llegarle a la gente tenía vocación de de cercano está bueno haber sido parte de de esa expansión de ese trabajo tan hermoso de Mario dependiendo del punto que tú tomes este vas a ver al Mario este o bien Mario ese Mario tierno y cotidiano y que le llega a mucha gente y también ese Mario enojado muy impactado por las injusticias y bueno ahí cada uno encontraba a su Mario en todas las cosas de la vida era una persona muy normal muy corriente si tú le veías era como el como el oficinista de los poemas y yo se lo definiría como como a él le gustaba definirme a mí a mí usted se tiene que parecer siempre a las personas que esperan el colectivo de la vida de la vida de la vida Gracias por ver el video